Las ballestas. Esa clase tan marginada que hasta la misma Capcom tuvo que eliminar su separación de clases para que fuera un poco más usada. Muchos de los nuevos, al ver un arma de distancia, suelen tener el pensamiento de que es el modo fácil del videojuego, ya que juegas desde lejos y no te arriesgas a ser alcanzado por los ataques de los monstruos. La verdad es que ocultan un pequeño detalle que no muchos toman en cuenta. Honestamente creo que el problema radica en dos partes. La primera es que su posición como una de las mejores armas del juego está directamente vinculada a que requieren el mayor entendimiento y preparación para ser usadas, a diferencia de las otras 12 restantes que son un poco más básicas. Estamos hablando de cosas como el ajuste de retículas en el menú de la cámara, que es lo primerísimo que debe hacer la gente. El farmeo constante de materiales para craftear munición, porque la munición se quema muchísimo más rápido que mi cuenta bancaria en el Art Knights, y cómo preservar esa munición de forma correcta que al mismo tiempo está ligada a entender al monstruo para saber cuándo es seguro disparar, hacia qué partes del monstruo se tiene que apuntar y qué munición debe ser usada en cada momento para no perder daño. Pero, por ejemplo, veremos ballestas de tipo normal. Estas se juegan a mediana distancia contra monstruos pequeños, cuyos puntos débiles no sean difíciles de acceder. Luego, las de disparo perforante. Estas se juegan a larga distancia contra monstruos grandes o medianos con puntos débiles ocultos por corazas muy duras. Y por último, las de perdigón. Se juegan a corta distancia contra monstruos grandes con puntos débiles notorios, e idealmente para cazas en solitario, ya que esta munición resulta molesta en cooperativo ya que interrumpe a los demás cazadores. Teniendo en cuenta estos factores, puedes elegir una ballesta que tenga el mejor tipo de disparo de acuerdo a tu estilo de juego, y a partir de ella, crearte una build. Y lo segundo es que el juego nunca ha hecho un mayor esfuerzo por enseñar todas las mecánicas del arma fuera de un nivel demasiado superficial, que es básicamente solo enseñarte a disparar y ya. Y que la mayoría de las guías en internet caen exactamente en ese mismo error de ser demasiado superficiales. Y esto termina dejando a la gente confundida y muy poco motivada para intentar usarlas fuera de un rol de soporte en el modo cooperativo por el tema de los estados alterados, o solo para hacer el farmeo de ciertas misiones más fácil, que fue lo que se dio en su momento en 4Ultimate con el tema de los hammerons y toda esa vaina. Esto que dice Nepix es verdad. Por ejemplo, la distancia crítica, que es la distancia a la que la munición realiza su daño completo, al menos en World y Rise es indicada por la retícula de la ballesta. Sin embargo, antaño había que fijarse en cuanto vibraba la pantalla o los destellos de la munición al impactar al monstruo. Por esto, antes he mencionado que cada tipo de munición se juega a una distancia en particular. Y, al no saber esto, es normal que quienes hayan intentado probar las ballestas y ver que hacen poco daño, las hayan dropeado sin saber de este detalle implícito del arma. Como paréntesis, los hammerons que menciona Alejo, y para quien no sepa, es un estilo de juego que fue muy popular en 4Ultimate, y consiste en colapsar a un enemigo sin que este se mueva lo más mínimo. Para este tipo de juego se solía ir en grupo utilizando ballestas, y mientras una persona paralizaba y le ponía trampas al monstruo, el resto del equipo lo acribillaban a disparos. Esto es un resumen muy general de lo que eran las hammerons. Y como tercer y último punto, como en la generación clásica de Monserjanter las armaduras de artillero y maestro espada estaban separadas por tipo de armadura, si querías probar usar ballestas, tendrías que sí o sí hacerte una armadura desde cero. Y si bien esto en la quinta generación se eliminó, aún muchos de los que venimos de Monserjanter anteriores tendemos a considerar a las ballestas como una clase aparte de las armas de maestro espadas convencionales. Bueno, y a esto sumarle que las ballestas no ocupan el mismo tipo de habilidades que las de maestro espada, por lo que al menos en Rise, aún si te equipas una ballesta en un set de maestro espada, no estarías sacándole todo el potencial a esta arma. Ya que para algunos aspectos vas a necesitar sí o sí habilidades de artillero. Esto es porque aún se conservan muchas habilidades icónicas de cada clase, como lo son esgrima, espada afilada, balística y munición plus, por mencionar algunas. Y si a futuro quieren arreglar esto, veo solo dos posibles opciones. Que se reimplemente el viejo sistema de armaduras de artillero y maestro espada, o una versión aproximada de lo que se trató de hacer en World con las armaduras alfa y beta, o que dichas habilidades sean nerfeadas, o se restrinjan a ciertas armaduras o métodos para activar dichas habilidades. Aunque personalmente me quedaría más con la primera opción, ya que en el mismo Rise hemos visto como armaduras de algunos monstruos en específicas se han centrado en potenciar habilidades de artillería, como es el caso de la armadura de Tetranadon o la de Pukei Pukei, ya que estas armaduras potencian algunas habilidades y movimientos especiales de arcos y ballestas. Quizás a futuro vemos nuevos monstruos que estén más enfocados en potenciar habilidades no solo exclusivamente de maestro espada, sino que también monstruos que solo tengan una armadura para los artilleros. Esto sería lo que le daría como más variedad y te impulsaría orgánicamente a cazar ciertos tipos de monstruos. Y personalmente pienso que le añadiría más carisma y cariño a que esos monstruos en particular, que te brinden armaduras con habilidades especiales para artillero, tengan algún gimmick especial con dichas armas, para que te motive a utilizarlas también. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Déjame saber en la caja de comentarios cuál ha sido tu experiencia con las ballestas. Mandar un agradecimiento especial a NotAlejosen por su colaboración en este vídeo, ya que me ayudó a comprender de mejor manera a las ballestas. Y estaré dejando su canal para que lo vayan a visitar en la descripción de este vídeo. Agradecer también a los miembros del canal y a su generoso aporte mensual. Muchísimas gracias a todos. Y por último y más importante agradecerles a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final del vídeo. Hecho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!